Retirando todavía los desmontes que han quedado en esta zona de las carteras de Cochco, que es a consecuencia del fenómeno del Nío Costero, pero que aquí, como ustedes verán, hay varias quebradas que en su momento se han activado y que obviamente han ocasionado la caída de muchas viviendas, como también la acumulación de gran cantidad de desmontes. Ya hemos venido, esta es la segunda vez que venimos a retirar todo un día completo, nos lo pasamos un domingo aquí, coordinando también y limpiando, pero aún nos quedaron y pues hemos programado para el día de hoy en coordinación, reitero, con el municipio distrital de Cochco. Hay una gran responsabilidad, es por eso que exigimos al gobierno central atención inmediata, se dice que están limpiando, se dice que están atendiendo, pero esta es nuestra realidad. Así estamos, todavía viviendo en toda la provincia del Santa, porque no es solamente aquí en las canteras de Cochco, es en toda la provincia del Santa, lo hemos dicho hasta el cansancio, hemos conversado con el premier Zavala, hemos conversado con el ministro de Vivienda, el día de ayer hemos tenido con el gobernador una reunión en Lima, con el jefe de presupuesto del MEF y le hemos explicado toda la realidad que existe, porque desde el escritorio ellos tienen una versión totalmente irreal, pero aquí, los que estamos en el campo, esta es la realidad. Miren cómo están viviendo las personas, personas que aún ni siquiera pueden levantar sus módulos. Es más, los módulos no le han entregado ni siquiera a los verdaderos afectados aquí en Cochco. Han terminado con una supuesta primera etapa, pero a los verdaderos afectados no les han entregado nada. Y eso es lo que nosotros venimos reclamando en este momento. Con el ministro de Vivienda que vino a la zona de Huamanchacate, nos visitó, se comprometió, pero finalmente solamente queda en palabras, y eso es lo que ya realmente estamos exigiendo. Más hechos, atención inmediata y menos palabras, porque de palabras no vamos a vivir. Nuestra gente aquí no vive de palabras, vive de realidades, y aquí estamos, trabajando con lo poco que tenemos nosotros.